más concentrado hola hola como estamos sin lástima le tiramos aquí si que aquí si hay vaya mis muchachos vienen entrando las nuevas adquisiciones miren esa cara a esa blanca barrosa que está ahí la que está atrás de ella de las dos esas que llevamos ahorita nosotros solo calidad es más grande para irba esta ya está más próxima para irba esta cual es la que está más preñada no se ve es más rica es más rica la esa la la este ah que la que vamos a llevar es aquella o ahí? esa es va? esas dos que están ahí? aquella es la rima y esta cuál? esta es la otra? esa es la rima ah esta es? no es aquella que está allá? no veo se parecen las babosas? se parecen voy a verlas ahí porque vamos a ver muchachos ahí son los números que me que te quedan ustedes porque me parecen los números y me están que no es la primera es la serie esta es una? y aquella que viene desde arriba? no no la que ella pues no es la que yo iba a parir pues esta la y la mascar miren por eso por eso se parecen y me acuerdo a aquella fíjate aquí hay una liga y hay una foto aquí dejó la otra que te dije de última no, 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 me la enseñó la que enseñó de última como esta va a bajar el pared no, aquí está el indeciso, aquí va a bajar el pared que no sé si es esta o qué ya le digo yo esta y qué esta es esta que está aquí esta es una voy con esta y esta es la otra esta es la que dice que da 18, 18, 16 cuánto dice que da esta va más de las 5 esta es que es normal pero lo que ya después y esta ni quieren comer de encontrado están llenos y esta ya va a parir esta ya va a parir esta que la regamos, esta ya éramos agarrados esa? si ya va a parir esta ya va a parir no, antes íbamos con esta si porque todos modos pues sí, esta es una que le dije esta es de rellito mexicano ajá, esta es de rellito mexicano y esta ya va a comenzar a ver leche también sí, ya está echando de la llanta ajá sí, ya está empezando a hacer leche ¿no? oye, conozca la que está haciendo no hay luz no, eso no es porque no hay luz no, no 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 lo traemos en reconexión ajá aquí el patrón me deja que hagan así arqueñadas ajá siempre responde si, va porque a un señor le vendió un ciego le salió así su plan le dejó eso y le dio otro no, es que ahí se le dio otro ahí tiene que ser no vale ni dos pesos pues si vayamos muchachos vamos a llevar esta esa belleza de vaca y esta esta ya va a empezar también puede todas están preñadas de ese toro que no eres otro nosotros damos lastima miren ese toro de los que están preñadas yo de 100 hago uno miren para que vean miren belleza de vaca que andan aquí la verdad que estaba tan bonita bolino todas estas pandillas están bonitas que ni que dijo que paso ahí oye que no me dejan amarrar aquí no creo que ahí no hay ya lo dejó tan chula que les parece muchachos aquí estas vaquitas que vamos a llevar hoy comentenlos ahí no pegaste ah vay vay voy a estar respondiendo por ellos y la otra que se parecía a aquella de la otra que se parecía a esta a aquella de afuera ah pues si que tienen los comentarios ahí vamos a ver estos vaqueros muchachos esa chota ya va a parir también eso estas dos es esas y aquella llevan a parir ahí está topelada se les fue vaya vas a mostrarles topelada tuya jolino tuya ay dios un cacho jolino una oreja y aquí ya le agarró una a éste no hombre como dijo que es el lazo yo no me estoy sacando el lazo uy jolino cuidado jolino si que no hay que confiarlo no es que no no se puede no se puede confiar en estos animales son animales y no hay que confiarse puede tenerla amarradita que como jolino puede tenerla que se alimenta ahorita vamos a poner lazo en la otra y después las montamos las dos bien solos vamos a llamar esta y esta hasta el nombre te olvidó ya miren muchachos esa belleza de vaca guir lechera lo llevamos hoy miren chulada ¿cuál es la princesa? ¿aquella? es la rima agarrate no hombre esta es loca no le dejó llegar no hombre demasiado y esta la vamos a hacer del buche si al buche le podemos poner lazo del buche del buche mejor porque no se roce pero aquí le vamos a poner lazo a nosotros o ahí está ella esa es la de nosotros si vaya del buche las vamos a poner para que no se rocen princesa ¿qué es tu buche? princesa esta es la cabeza princesa esta es la princesa miren belleza muchachos ¿sientes un miedo? si ¿ahí la agarraste pues? que bárbaro no visas no visas pues si vaya a comer miren muchachos esto es lo otro que llevamos pues miren demasiado belleza ni quiere comer miren no si está bravo está bravo espérate vos así de cachivar o no el buche no el buche son mansas pero tienen que ser cabresteadas jolene si tienen que ser cabresteadas si nuevo costeño haces la hija pochón no 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 nuevo costeño nuevo costeño verón nuevo costeño hágale es que nuevo costeño tiene esta nuevo costeño vamos a hacer miren muchachos qué belleza van a verlas ahí en el camión las van a ver mejor ahí las van a ver mejor si pangalanas y esta luna princesa no es que llaman princesa la de princesa con la hija y nos celebraba allí a César al lado de arriba después que hay de vuelta ah él la agarraba a la oreja tranquilo decime pobrecito el chivito pobrecito el chivito ese aquí no hay como de chiquito los cuernos no es mentira hay comas y ahorita le vamos a poner esta de los cachos también miren que está allá ahí está ya amarr la por ahí si quiere para mientras nosotros colocamos allá con el otra princesa y algo me parece en la nariz fíjate no lo conoces es normal es normal cuál es la más bellaca de todas entre las dos esta va que sí que es leche de verdad y esta mordida te quiere pegar miren mucha belleza de vacas que vamos a llevar hoy esa es la mejor dice ellos para la leche si belleza con registro muchachos estaban traídos de México quieta la rina quieta la rina ya me están enojando esto ella no enojando dice enojando dice vaya ahora vamos a poner camión y hay que cargarla esta bandida y ahorita va a decir que no están bravos porque todavía todavía no todavía están aquí ya vas a ver cuando ya las vayan acercando para allá o cuando lleguen allá no pero aquí si quieren ponganle dos lazos y por qué no le vayan a ustedes a molestar cuando los lleven para allá ponganle otro para que la vayan deteniendo atrás así pues no voy a hacer que les va ir encima y ya después lo quitan después lo quitamos de arriba con la aflición van a agarrar y lo van llevando a uno que ellas no quieran sí y todas también las dos están preñadas bueno todas estas que andan aquí están preñadas de aquel toro miren esa belleza chulada es normal es normal revisemos la ventana en el fiar no no tienen yo creo que ya medio revisé revisar la ventana te pongo la tarea esta esta esa poquita debe ser buena también para la leche aquí dice que tiene una una que está ahí valida 21 botellas se viera como que expuesto y todas lo tienen ims aquí tiene esta no está amarrada no es bravo miren este tiene ims y tienen este r todos son traídos de 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 tiene que venir el registro también ese otro esta está galando y ese se va miren miren qué belleza se si me acerco se me viene encima y nos vemos en el nexo lindo nos vemos en el nexo muchachos vamos a ir a poner el camioncito y nos vamos a echar esta jodida al camión si de todas maneras hay que cargar esta pavosa pobrecito es que quebrava tiene la patita nos vemos no